Ya está del otro lado Guillermo Tarelli, quien es ingeniero zootecnicista y a quien le agradecemos estos minutos. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido a la mañana del 4. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien por suerte. Y hablando casualmente de esta situación y de este mosquito que está generando tantas complicaciones en nuestro país. Sí, correcto. Sí, sí. Bueno, el mosquito obviamente sigue presente, no solamente la Ede, sino otras especies también. Y bueno, hay que seguir extremando las medidas de prevención. Ok, en este caso hablamos justo del otoño, de la llegada del otoño, de la llegada del frío. ¿Y cuánto influye para dejar de tener, si se quiere, picaduras o menor actividad? ¿Influye realmente? Aprovecho obviamente para preguntarle sobre esta situación que se especula mucho. Mirá, en la introducción hablaste un poco del rango de horas del día, digamos. Es un mosquito que básicamente se mantiene más activo durante las horas del crepúsculo. Lo que sí hay que considerar que como es un mosquito de vida intradomiciliaria y peridomiciliaria, este rango de vuelo durante las horas del atardecer o amanecer lo podemos, si querés, limitar a lo que tiene que ver con el peridomicilio o el exterior. Dentro de la vivienda es un mosquito que, independizado de la luz solar directa, no necesariamente va a tener solamente actividad durante las horas del crepúsculo. Puede estar activo durante el resto de las horas del día, sí priorizando obviamente atardecer y amanecer, pero aislado de la luz solar, digamos, puede ser que durante las horas del mediodía también esté activo. De hecho, pasa también afuera, una vez te puede estar picando a la una del mediodía si estás bajo un árbol y a la sombra, digamos. No necesariamente va a ser durante las horas crepúsculares. Es decir, depende la situación, su actividad va a ser durante todo el día. Sí es verdad que suele reposar debajo de las mesas, detrás de las cortinas, debajo de las sillas. Por eso a veces se comenta que pica de la rodilla para abajo. No es necesariamente que no puedas picarte en el hombro si estás parado, pero verdaderamente como se desplaza desde el metro hacia abajo, bueno, suele ser que pica en la zona de los tobillos o de la pierna, y siempre o idealmente debajo de estructura, como puede ser una mesa. Además es un mosquito muy pequeño, de vuelo bastante ágil, se lo reconoce fácilmente por esos cubos y de manchas blancas en las patas, por eso se llama mosquito tigre. Y la picadura no es dolorosa, como puede ocurrir con otras especies de mosquitos, como el oclerotatus, que es el famoso mosquito de inundación, y más frecuente normalmente en las zonas más periurbanas o rurales. Hoy en las grandes ciudades está porque hay mucha precipitación, y el mosquito se crea en distintos ámbitos. Pero en el caso de la ENES, lo que sí es clave es que ha desarrollado una gran capacidad de explotar el medio acuático en pequeños recipientes, y de ahí que todo lo que acumule agua en el peri domicilio, o inclusive los floreros dentro de la vivienda, hay que prestarles principal atención para que no se críen ahí tan fácilmente. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. Cecilia los saluda. Yo preguntarle, porque hemos entrado ya a lo que es la época del otoño, si bien estamos todavía con un verano, por alguna forma decirlo, por las altas temperaturas, además por lo menos aquí en la provincia de Jujuy, mucha humedad, que quizás eso sí ha ido cambiando con el tiempo, lo que es el factor climático. Ahora, cuando empecemos a estar quizás en los días más fríos o más frescos, ¿es esperable, digamos, que baje lo que es el contagio, de alguna forma decirle, del dengue, o que desaparezcan lo que son los mosquitos ya en sí por la época, no? Sí, a ver, es difícil hacer futurología en relación al clima cuando va a influir verdaderamente en los mosquitos. Lo que hay que tener en cuenta es que sí o sí tenés que tener una acumulación de 7 a 10 días donde la temperatura máxima sea inferior a los 15 grados. Eso significa que en ningún momento del día vos superes esa temperatura. Si vos tenés 10 grados a la mañana, pero a las 12 del mediodía o a la 1, ya hace 18, 20 grados, bueno, esos momentos no son momentos de quiebre. El metabolismo de los insectos en general empieza a bajar por debajo de los 15 grados, pero, insisto, donde la máxima temperatura del día sea de esos 15 grados. Cuando nosotros tengamos por debajo de los 15 grados 7 a 10 días de acumulación de temperaturas bajas, ahí vamos a notar verdaderamente que hay una merma, pero bueno, hay que considerar que en provincias del norte, como en el caso de ustedes, en el caso de Salta, en el caso de Catamarca, en el caso del NEA, en el noreste de la Argentina, las temperaturas por ahí a veces llegan, tarde las temperaturas más rigurosas. Entonces, por eso también es que se percibe la actividad de Aedes a lo largo de casi todo el año, dependiendo de la provincia. Pero, bueno, finalmente hay que mantenerse ahí alerta y ojalá las primeras heladas, de alguna manera, marquen un punto de inflexión. Ingeniero... Perdón, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el periodo desfavorable, cuando empiezas en río, el mosquito adulto es el que no vemos, pero en aquellos recipientes donde quedaron huevos, son los huevos puestos por las hembras los que pasan el periodo desfavorable. Por eso es importante despedirnos de las buenas temperaturas con la menor cantidad de adultos, para que también el pool o el grupo de huevos que haya en el ambiente también sea menor. Bueno, ahora hay algo que a mí me resulta medio contradictor, ingeniero, y tiene que ver justamente con el título que tenemos en este momento, que es que estamos en un brote histórico de lo que es dengue en nuestro país. Entonces, si me pongo a pensar en que en el transcurso del tiempo y de los años hemos hablado de prevención, de lo que podemos hacer, de cómo vamos a trabajar en torno a lo que es el dengue en el país, por qué estamos en un momento de un brote histórico, ¿no? Como que acá se da algo contradictorio, avanza la tecnología, tenemos la posibilidad de seguir trabajando en prevención, pero a la vez estamos con el brote histórico. ¿Esto por qué se da? Mirá, del 2009 para acá, todos los años vos podrías haber hablado de brote histórico si las estadísticas hubieran relevado los casos como corresponde. Lo cierto, hoy, acá se habla en la Argentina de hasta un 2.300% de incremento. Eso no es porque crecimos a un 2.300% de tasa de casos de dengue en relación al año pasado. Claramente, el año pasado y años anteriores, el número ha sido subestimado por deficiencia en los testeos, porque la gente, como siempre, se autodiagnostica, porque hay gente que es asintomática, es decir, ha habido un montón de factores que influenciaron en que hoy hablemos de un brote histórico. Obviamente, hay una proporción de crecimiento en relación al año pasado, pero en general no nos equivocaríamos si dijéramos que pudimos haber crecido entre un 200 y un 300%, pero no un 2.100 y pico por ciento. ¿Qué es lo que ha pasado en otros países de la región? En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, donde habitualmente los números en relación al dengue son un poco más estimados con rigurosidad. Y ya te digo, países como Perú, Brasil, Bolivia inclusive, se habla de un 200 o un 300% de incremento. En la región ha crecido el dengue, pero esto que vos decís, la contradicción tiene que ver con que lo estamos comparando este año por un año anterior donde los números han sido totalmente subestimados. Por último, ingeniero, y agradeciéndole desde ya estos minutos con la mañana del 4 de Jujuy, la pregunta iba hacia también algo histórico o algo relacionado con la aparición de este mosquito, porque lo charlamos con mi compañera, que antes uno no solía hablar de este tipo de situaciones o de hablar de tantos casos. Puede ser que ahora existan más mosquitos, más dengue, y si esto es así, ¿por qué aparecen estos mosquitos? ¿O por qué aparecen más mosquitos? No, en realidad los insectos en general se van adaptando. Es decir, hay muchas especies que en la Argentina a lo largo de los años han sido introducidas y cuando terminan de adaptarse al medio, a las condiciones climáticas y a los recursos que tienen para proliferar, los ves con mayor frecuencia y pasan a ser, desde el punto de vista del hombre, una plaga. En el caso del Aedes, desde hace muchos años para acá, desde la primera detección de presencia del Aedes en la Argentina, hasta el día de hoy, ha ido desarrollando adaptaciones que lo hacen que hoy lo tengas en un nivel de densidad de población mucho más alto. Vos fíjate, a ver, en Chile acaba de aparecer las primeras manifestaciones en el norte de Chile y es un país que hoy lo que ha hecho es disponer ovitrampas para ver cómo va evolucionando la presencia del vector, procurando accionar medidas de control anticipadas, como para no dejar que fácilmente prolifere. Pero lo cierto es que una vez que apareció es cuestión de tiempo para que vaya avanzando en el territorio. Y eso es lo que ocurre hoy en día en la Argentina. El mosquito está, vino para quedarse desde hace muchos años. Lo que sí tenemos que hacer, digamos, desde el punto de vista de la salud pública, es mantener la vigilancia entomológica. ¿Qué significa eso? Tener una buena distribución de ovitrampas o de trampas para adultos, de manera que antes que se manifiesten los casos de dengue, visualizar al menos cómo se está distribuyendo y cómo está creciendo en las distintas zonas el mosquito. Entonces, a partir de ahí, sin siquiera un caso de dengue, vos podés accionar y podés establecer medidas de control para el mosquito que sabés que es el vector. Que después lo que necesitas es que haya virus en circulación para transmitir la enfermedad entre individuos enfermos y sanos, por supuesto. Ingeniero, le agradecemos esta charla y estos minutos. Es realmente muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Abrazo.